José Graciela se ha ganado el día de hoy un partido sufrido. Sí, gracias a Dios se dio la oportunidad de esa manera, complicado, porque sabíamos la importancia de tener este juego, sabíamos que no era solo 3 minutos, se jugaban muchas cosas y gracias a Dios se dio la oportunidad de poder revertir la situación porque después de ir ganando por ahí pues nos empataron el partido y eso pues nos estábamos quitando mucho y gracias a los compañeros que van a estar en el brazo que nos da 3 puntas de oro y ahora pues a pensar en lo que se viene, lo que pida para poder también sacar otros 3 puntos y poder ir saliendo de la zona en la que estamos. Ahora, o sea, ¿qué pasa con el Real Sociedad? En los últimos minutos casi casi siempre les empatan los partidos. Sí, es bien complicado, a veces ahí terminó que no puedo hacer nada, es difícil que hagamos con 18 jugadores o con 10 y que nos metan esos goles. Que caigamos de esa manera, pero no es que nosotros querramos, no sé en realidad qué pasa porque ya van 3 partidos, porque el de la UPN también ya lo teníamos resuelto y por ahí pues nos afectó esas jugadas que tuvieron que fue la UPN después de la actual partida. Y por ahí pues ya lo que pasó, ya está. Ahora a pensar lo que se nos viene. ¿Jugar en golanchito Real Sociedad como que esté jugando en casa? La verdad que para salir de donde estamos, tenemos que ganar los de Miami y una zona acá del sector de nosotros, sabiendo de que sí se puede sacar también una bonita cancha, un clima igual aquí. Por ahí pues pensando que sí podemos sacar las cosas, vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para poder sacar. Gracias.